...de los cantantes, por favor, pónganse en la posición que todos saben, le vamos a pedir a Nelson, a Maura, a Rodrigo y a Carolina que se instalen en alguna parte, eso porque vamos a despejar la pantalla para ver quiénes fueron los menos votados, reiterar que a continuación vamos a saber quiénes fueron los menos votados a través de la línea telefónica dos, los dos menos votados van a quedar en capilla, luego, Amaya, en representación de todo el jurado va a decirnos cuáles son los dos cantantes que quedan también este día en capilla, en amenaza de no seguir en rojo, fama contra fama ¡Vamos, Pía! Con 6.100 llamados, María José ¿Ya? Y con 6.190... Carolina Carolina Voy a pasar por acá yo, para tenerlas a las dos ¿Qué cuento María José? ¿Todo? ¿Primera vez que te toca la capilla? Sí, estoy tranquila ¿En algún momento tú sabes que podía pasar? Sí, uno siempre tiene que estar preparado para todo ¿Pensabas que te podía tocar en el día de hoy? Sí ¿Sí? Es que uno siempre tiene que estar pensando en eso, porque después si le llega muy sorpresivamente... ¿Se lo toma mal? Sí ¿Es sabio lo que tú estás haciendo? Sí Muy bien, vamos con la Carola Nada que decir ¿Triste? Un poco ¿Por qué? No sé Es que... no ¿Le quieres decir algo al público? ¿Por qué no votó por ti? El público, o sea... yo no puedo gustarle a todo el público, pero él tiene su favorito y eso hay que respetarlo Pero esta capilla es distinta porque los profesores rescatan a alguien, lo vamos a saber el jueves Tus mismos compañeros van a rescatar a alguien, también lo vamos a saber el jueves Y el día viernes existe la otra posibilidad Por lo tanto hay tres instancias todavía que te quedan No creo que sea para angustiarse tanto Carolina por el momento Igual da un poquito de pena porque estuve la semana pasada y, bueno, hay que esperar los resultados y hacerlo bien Ya Pero lo mismo que le dije a Maura No te angusties tanto, por favor ¿Ya? No, no a Maura, allá, ¿cierto? Sí Lo mismo ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hoy día no voy a poder estar con mis papás, que están en Rancagua ¿Ya? Pero que los quiero mucho ¿Por qué no vamos a poder estar con ellos? Ah, ya, o por ahí va la pena, o sí, ahora entiendo ¿Tiene... por qué, por qué no puede estar? No, no puedo viajar a Rancagua No pudiste viajar a Rancagua, ¿por qué? Los motivos... no sé, otros motivos, pero... En mi primer año sin ellos, pero van a estar igual conmigo ¿No se puede saber qué pasó? ¿Podemos ayudar en algo? No, no pasa nada, lo que pasa es que... no, es un problema, pero... Un problemito chiquitito, pero mañana, si Dios quiere, los voy a ver y voy a estar con ellos Ya Salúdelo, va a esa cámara, dele un besito, un abrazo adelantado O lo guarda para mañana, porque dicen que es mala suerte Salúdalo, salúdalo Mamá, papá... Estoy bien Con un poquito de pena, pero es normal Sí Los quiero mucho, y mañana les doy el abrazo Ya, pues, aquí me están diciendo que alguien quiere hablar ¿Qué pasó? ¿Tú? Ah, yo, es que quiero decirle a mis compañeros Que los dos que salgan de ahí, y los que quieren, que por favor van a votar profesionalmente Ya, por favor Un besito Muy bien Vamos